Lo que representa ese estado de vacuidad en lo que el todo está en un solo punto, está expresándose ahí en un punto de potencial absoluto. Con nuestra siguiente inhalación, pensamos o decimos, yo soy absoluto, yo soy absoluto. Exhalamos y visualizamos los dos puntos que representan al numeral 2, K, perdón. Visualizamos al numeral 1, HUN. HUN es el aliento, la unidad, el ser uno con el todo, el yo soy. Llamamos HUN, HUN APKU, al supremo dador del movimiento y la medida. HUN, sentimos esa unicidad de nuestro ser. Con la siguiente inhalación, vamos a pensar en los dos puntitos en el numeral 2, K. K, que para los egipcios también es la dualidad, el doble etérico. K, que nos viene a representar, HOMESIGUATL, HOMETEOTL, la suprema dualidad masculino-femenino. YIN, YANG para los chinos. ALOM, CAJALOM, en maya. Y esto lo percibimos en nuestro ser, tomando conciencia de nuestras dos manos. La mano izquierda, femenina, recibe. La mano derecha, masculina, actúa, da. K, yo soy dualidad complementaria. Yo soy dualidad en constante cambio. En la siguiente inhalación, visualizamos el número 3, OSH. OSH. Llevamos nuestra atención a nuestro corazón. Ese corazón en el que radica la llama trina, el fuego sagrado de amor, voluntad y sabiduría. OSH, el número 3, representa la generación, la abundancia. Pienso para mí...